Las canciones, digamos, modernas de mis tiempos tenían un golpe bien suave. Ok, ¿cómo se hace eso? Se tira la mano completa. Ok, muy bien, tenemos eso y haga este ejercicio que es muy importante de poner su dedo aquí, tres dedos, puestecitos aquí, después puede doblar los bajos. Ahí le sale algo bonito, aquí vamos a hacer tres golpes. Miren, muy bonito este ritmo. Aquí va combinando el bajo y el ritmo. Ok, así tienes ese ritmito que está bien bonito. Ahora, lo importante es continuar trabajando el dedo gordo y para eso se necesita ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio de hacia abajo, hacia arriba. Cuando tiene ese ritmo así, ahora solo falta que le ponga melodía, tiene el ritmo de bajo. Sin usar los otros dedos, los otros dedos están pegados ahí a las tres cuerdas como apoyándose para que el dedo gordo haga su trabajo con firmeza y con estabilidad. Ahora le vamos a meter los dos dedos. Ahora le vamos a meter los dos dedos. Bueno, de esta manera espero que le haya servido de algo. Hay mucho trabajo para la mano derecha, mucho trabajo para la mano izquierda. Hay que utilizar la mano izquierda con poco trabajo y la mano derecha con mucho trabajo. Y después cuando esta mano agarre control de sí mismo, que pueda hacer los ritmos que ella quiere, entonces se le pone atención a la otra mano para poder, para una mano al momento, digamos, no se pueden hacer las dos manos al mismo tiempo. Hay que dedicarle control a una mano para que se la aprenda de memoria y luego la otra mano poner juntas las dos y que trabajen independiente. Y por eso le agradezco mucho su atención y practique, hay que seguir tocando la guitarra. Hay que seguir tocando la guitarra. Muy buenas noches.